¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Crisis en Tierras Infinitas. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de la sinopsis de la cuarta y la quinta parte del crossover. ¡Wow gente! Ya me había olvidado casi de cómo hacer la intro porque hace varios días que no subo un video al canal, hace bastante que no subo de crisis, más de una semana diría yo, creo que sí. Así que bueno, volvemos, por fin tenemos noticias, por fin tenemos contenido. Aproveché a tomarme unos días de descanso porque estuve a full, bueno, estoy a full siempre en el canal, pero bueno, más que nada estas últimas semanas estuve muy a full con el tema de crisis. Así que bueno, aproveché para darme un poquito de descanso, estar un poco más con la familia, que estamos en esta fecha de Navidad. Y bueno gente, muy importante, este posiblemente sea el último video antes de Navidad. Así que quiero desearles a todos unas felices fiestas, que la pasen muy bien con sus familiares, con sus amigos, que les regalen muchas cosas. Pero bueno, vamos a analizar esta sinopsis. Porque miren, la quinta es una puta broma de CW, porque prácticamente es la última frase de Elseworlds, me cago de risa, cuando la vi por primera vez me cagué de risa. ¡Wow! ¡Cómo extrañé grabar videos! ¡Joder! Hace mucho que no subo nada, y hace mucho que no grabo. Me encanta grabar videos, me estoy dando cuenta mucho más ahora que hace bastante que no grabo. Pero en fin, tenemos la sinopsis del quinto, que es una broma, pero aún así... Bueno, yo digo que es una broma, porque CW prácticamente te dijo lo del final de Elseworlds y ya vamos a llegar, ¿ok? Y el del cuarto episodio está bastante bueno, porque nos revelan detalles importantes. Como habrán visto en el título, y posiblemente en la miniatura también, sí, eso va a suceder. Te lo confirman en la sinopsis del cuarto episodio. Que en un segundo se las voy a leer, pero antes quiero recordarles que en la descripción pueden comprar ropa de The Flash, de Arrow, de Superman, de Supergirl, de Batman, de todos sus personajes favoritos de DC y de Marvel, a increíbles precios y muy buena calidad, con envíos gratis a todo el mundo. Gente, muchas gracias, como siempre les digo, a todos los que compran con el link de la descripción. Les recuerdo que también tienen códigos de descuento, aprovechen ahora por Navidad. Bueno, la sinopsis de la cuarta parte de Crisis en Tierras Infinitas, episodio 8, octava temporada de Arrow, dice así... Oliver se ha convertido en algo más. Atrapados en el punto de desaparición, los paragones buscan una manera de escapar. La inutilidad de la situación se ve agravada por la desaparición de The Flash, estrella invitada Grant Gustin. What the fuck? Ahora vamos a hablar. Sin embargo, la esperanza aparece en la forma de Oliver Stephen Amell, quien revela que se ha convertido en otra cosa. Mientras tanto, se revelan las historias de origen de The Monitor y Anti Monitor. Glenn Winter dirigió el episodio escrito por Mark Wolfman, wow, increíble, nombre gordo ese, y Mark Guggenheim. Bueno, Wolfman creo que escribió también el episodio número 2, que fue el que tuvimos el Batman de Kevin Conroy, a Clark Kent de Smallville, Tom Welling y también Superman de Brandon Routh, la introducción. Así que bueno, este episodio cuarto pinta a ser, no sé si el mejor, pero bueno, de los mejores de Crisis sin ninguna duda. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me estás contando con esta sinopsis. A ver, a ver, esta sinopsis es muy buena. Esta sinopsis es muy buena y no sé por qué te dicen eso de Barry, gente, porque te dicen que desaparece The Flash. Así que sí, ya está, se me fue el enojo de lo que vimos en el tercer episodio, porque ya saben que a mí me jodió mucho que desaparezca el Flash de los 90 porque no desapareció Barry. Y les dije, ojalá que aún así de alguna forma desaparezca en la cuarta o en la quinta parte de Crisis. Y sí, lo tendremos en la cuarta parte. Nos lo spoilearon en la sinopsis prácticamente. The Flash desaparece en la cuarta parte de este crossover. Pero bueno, vamos a analizar un poco esta sinopsis porque hay mucho de qué hablar. Lo primero que dice es que están atrapados en el punto de desaparición, ¿no? Que sabemos que ahí quedaron los siete paragones al final de la tercera parte de Crisis. Y sabemos que Alex Luthor está ahí porque se reescribió a sí mismo la realidad, ¿no? O sea, en realidad tendría que haber estado ahí Superman de Kingdom Come. Pero bueno, él se tachó el símbolo de Superman y se puso su nombre arriba en el libro del destino. Entonces, bueno, ahí lo tenemos a Alex Luthor como uno de los paragones. Que, por cierto, hice un video explicando, a mi parecer, los siete paragones del crossover, ¿ok? Es lo que opino yo de cada uno. Así que, bueno, pueden ir a ver ese video si todavía no lo vieron. Muchas gracias porque recibió muy buen apoyo, ¿ok? Bueno, además de que dice que están atrapados en el punto de desaparición, los paragones dice que también buscan una manera de escapar. Ahora, es importante saber que sabemos que en el trailer, que ya analicé en el canal también, vimos a Barry siendo atacado por alguien. Y también vimos a Oliver hablando con Barry, diciéndole que estaba la Speed Force. Así que yo esto lo interpreto de esta forma. Mientras estén intentando los siete paragones escaparse desde el punto de desaparición, Barry entrará a la Speed Force de alguna forma. Obviamente, él es el único que entrará porque es el único con acceso a la fuerza de la velocidad, ¿no? Con acceso a la Speed Force. Entonces, bueno, él hablará ahí con Barry y ahí es cuando... Con Oliver, perdón. Y ahí es cuando Barry aprenderá de que Oliver se convirtió en algo más. ¿Qué es este algo más? Bueno, ya está prácticamente confirmado en todos lados de que sí. Es el espectro, gente. Es el espectro, el personaje de los cómics que pueden ver en pantalla ahora mismo. Fíjense, este fanart que hizo justamente el día de hoy, Boss Logic. Se ve alucinante. Posiblemente lo haya puesto en la miniatura del video, no lo sé. Pero bueno, me encanta cómo hizo el logo de Crisis en Tierra Infinitas con el espectro. Boss Logic, puto amo. Increíble fanart, me encanta, ¿no? Así que bueno, al parecer Oliver sí se terminará convirtiendo en algo más, ¿no? En el espectro. Y esto es bastante curioso porque siempre en la serie de Arrow tuvimos a Oliver diciendo esta intro de que se convertía en algo más, en alguien más. Y ahora es como que además de convertirse en Green Arrow en la serie, también se convierte en algo más. Y ese algo más va a ser el espectro, ¿no? Es como que tiene doble sentido la intro que tuvimos todos estos años en la serie de Arrow. Y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. Continuando con la sinopsis, también dice que al parecer se van a ver en problemas los paragones cuando desaparece The Flash. Este posiblemente sea el final del episodio o más o menos cuando estemos en el tercer cuarto por ahí, ¿no? Porque sabemos que Barry estará peleando junto a los siete, bueno, a los otros seis paragones y junto a Oliver porque se vio como una sombra del espectro y todo eso en el tráiler, ¿no? Contra el Antimonitor. Así que si desaparece The Flash, que en este caso es Grand Gusting, ya lo confirman en la sinopsis oficial porque te ponen estrella invitada Grand Gusting, ¿no? Así que sí, ya es Grand Gusting el que desaparece, ¿ok? El Flash que conocimos toda la vida por fin va a desaparecer. Ahora, si sabemos que pelea con los héroes, con los paragones en el episodio, a mí me da a entender que desaparecerá en el tercer cuarto del episodio o al final. Posiblemente sea el final y sea el cliffhanger del cuarto episodio de Crisis, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Díganme en comentarios. Pero bueno, yo estoy súper contento que Barry por fin desaparecerá, pero no entiendo por qué lo pusieron en la sinopsis. Si les soy completamente honesto, no entiendo por qué hicieron eso los de CW. Pero bueno, después en la otra parte de la sinopsis tenemos que dice la esperanza aparece en la forma de Oliver, quien revela que se ha convertido en otra cosa. Bueno, al parecer cuando se revela en el episodio de que Oliver es el espectro, ya los paragones van a tener más esperanza de derrotar al Antimonitor, ¿me entienden? Y ahora tiene mucho sentido, si me pongo a pensar, en las imágenes filtradas del episodio de The Legends, que es el quinto, el último, ¿por qué no aparecía Green Arrow? ¿Por qué no aparecía Steven Amell? Porque está hecho, supongo, con CGI, ¿no? Y por eso no aparecía él en las imágenes filtradas peleando contra el Antimonitor. Porque sí, porque está hecho con CGI. Así que bueno, posiblemente lo veamos al fin y al cabo a Oliver peleando contra el Antimonitor en la batalla final. Y bueno, ya para terminar el análisis de la sinopsis de la cuarta parte, dice que también se revelan las historias de origen del Monitor y del Antimonitor. Esto ya lo sabíamos, si me siguen en Twitter y si me siguen en Instagram, ya lo sabían, porque lo había dicho la Monica Garrett, el actor que interpreta a estos dos personajes. Bueno, había dicho que íbamos a ver el, bueno, el flashback, la historia del Monitor, no del Antimonitor. Pero bueno, ahora con la sinopsis sabemos que también veremos la del Antimonitor. Así que genial, yo ya lo había compartido en redes sociales. Los que me siguen, link en descripción, les recuerdo, ya lo sabían también. Bien, y bueno, pasando a la sinopsis de la quinta parte de Crisis. Es, esto es una broma, de verdad que es una broma. No entiendo cómo si Oliver pudo lanzar esto, pero bueno, las voy a leer. Los mundos vivirán, los mundos morirán y nada volverá a ser lo mismo. Te ponen, para, para. La sinopsis del quinto episodio del último de Crisis es solamente eso. Es la frase que tuvimos al final de Elseworlds. Me gusta que hayan puesto esa frase y no otra, si tenían que poner algo cortito. Está bien que hayan puesto esto, porque esto es como que, digamos, es lo que... A ver, ¿cómo explicarlo? En Crisis, en los cómics, esta frase es la más conocida, ¿me entienden? Entonces está bien que hayan puesto esa frase. Pero también me resulta raro que hayan puesto solo eso y no una sinopsis, digamos, decente, como la que leímos recién, por ejemplo, de la cuarta parte. Tal vez lo hicieron porque no querían revelar nada, porque como es la última parte, es el final del crossover, tal vez lo hicieron por eso, ¿ok? Tal vez más adelante suelten otra sinopsis. Cuando ya se estrena el cuarto episodio de Crisis, tal vez suelten la sinopsis completa de la quinta parte. No tenemos idea, pero bueno, lo que sí tengo idea es que se vienen las imágenes promocionales muy pronto de estos dos episodios. Así que bueno, esperen en el canal, gente, video análisis sobre eso, obviamente. Muchas gracias por ver, un saludo a todos, díganme en comentarios qué opinan sobre todo esto. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Lo dicho, felices fiestas, feliz navidad y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!